El BBVA ha informado este lunes de que sus servicios se han restablecido después de que los usuarios informaran de problemas en los cajeros y en la Apple domingo por la mañana. BBVA México informa a todos sus usuarios que hemos restablecido nuestros servicios. Pedimos disculpas por las molestias causadas. Escribió el banco en su cuenta de Twitter. Este domingo, los usuarios comenzaron a reportar dificultades para consultar su saldo o realizar transacciones, mientras que algunos también dijeron que tenían dificultades para retirar dinero de los cajeros automáticos. En respuesta, el banco dijo que ya está trabajando para resolver los problemas.